Sigue el tremendo espectáculo de Guadalupe, para ti esta noche, para ti caribeños Que bonito tema, que está de moda, que está de moda Disco mienta, que éxitos Hay que saber querer, ser mi gana, que ahora me toca Queremos ver, tus besos, tus caricias, tu amor Siempre fui a la voz, hoy me arrepiento Me dan cuenta, que no te amo Pero tú ya no quieres perder Pero tú ya no quieres perder ¡Venme para ti! ¡Cuántas veces te hice sufrir! ¡Cuántas veces te hice llorar! Pero hoy me arrepiento, que con tus sentimientos Como un árbol del amor, hoy me doy comer ¡Venme para ti! 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 Para toda la gente de Disco Tienda Éxitos ¡Qué buena! Toda la gente de Disco Tienda Éxitos Para ustedes con cariño Estamos en Pimentel esta noche Y todo el público está vibrando con cada una de las canciones En Póntale